La cambió Marín, Sánchez Minho, Sánchez Minho, puede terminar el gol, Sánchez Minho le erró la pelota, increíble, le quiso romper el arco a Casio, le quiso pegar con tanta fuerza que le erró la pelota. Pero parece que le picó la pelota en el momento en que él iba... Bueno, bueno, hay faltas sobre Marín. Se entusiasma la gente de Boca, eh. Qué chance recibe de Sánchez Minho, ¿no? La pelota se levantó un poquito, apenas, pero se le levantó un poquito, ¿ves? Como yo le decía. Ahí la tenés, ya, de nuevo. Sí, 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 pero se nota ahí se le levanta la pelota. Ahí, en carita, sí.